Vamos a tomar la gente, van a tomar... Encontramos con ese tipo de mujer, con ese prototipo de mujer, Vexi Miguelina Ramírez. Vexi, Dios te bendiga y bienvenida a este gran especial Hoy Día Internacional de la Mujer. Gracias, bendiciones para ti, para todo el pueblo de Cerrilero y para Colombia. Vexi, contenta, te veo como un cañahuate florecido, me decías que el amarillo es qué. Riqueza, felicidad, prosperidad, ya. Hoy está vestida de amarillo. Hace 3, 4 años, Vexi, tuvimos la oportunidad de dialogar contigo, de conocer un poco esa experiencia de vida. Hoy, después de tanto tiempo, ¿cómo te sientes? A ver, Lucho, ¿qué te digo? La verdad es que, como tú lo dices y como mucha gente del pueblo lo dice, es una mujer berraca. Y Dios me ha dado la fortaleza a vida y por haber. Otra persona tal vez no aguantar este dolor, no ni un hombre, desafío a cualquier hombre que no lo aguanta. Ya es un dolor fuerte, son unos calambres muy fuertes y han incrementado más el día a día, diario, de noche, es imposible para yo dormir. Pero aquí estoy, mostrando la berraquera de esa mujer valiente, le desafío a cualquier otra mujer, a ver si se coge esta talla y le regalo estos calambres. ¿Ya? Migue, hay un sentimiento fuerte, hay una, digamos, un dolor profundo que has sabido sobrellevar. ¿Qué te mantiene así, pero a pesar del dolor tan positiva? A ver, luchar por querer seguir al lado de mis hijos, ver crecer mis niñas, que las tengo fuera del país, pero esas niñas son las que me mantienen. Y la fe a Dios, la fortaleza todos los días a Dios, pidiéndole día y noche, fortaleza más y más y más. Y aquí estoy. Bueno, yo sé que hay personas en los hogares de Becerril hoy que no saben, que no conocen por qué Bexy Miguelina hoy está aquí, sentada en una silla de ruedas, padeciendo unos fuertes calambres. A cada instante, a cada minuto, contemos un poquito ese paso, ese cambio de vida, digamos, ese momento en que se te cuadricula la vida y que cambia para siempre. Eso, este marcado por toda la vida, fue el 27 de enero del 2003, cuando venía con la socia de Ayudupar para Becerril, a nosotros, a ella, nos estaban esperando en toda la salida de Codacia. Eso es impresionante, Lucho, no es contarlo, es vivirlo. Esa balacera, doscientos y pico de tiros que recibió ese carro. Yo sobreviví porque Dios, mejor dicho, hizo esa voluntad en mí, eso me dio esa nueva oportunidad para seguir luchando. Y a pesar de que esos dolores, Lucho, estoy sincera, hay momentos muy difíciles en mi vida, porque no es contar el sufrimiento que yo tengo, es vivirlo, es compartirlo un rato tan siquiera. Que eso es desesperante. Antes, era la mujer comerciante, era la mujer trabajadora, la mujer emprendedora, que lo sigue haciendo, pero, pero, ¿qué era lo que hacías, Miguelina, anteriormente? ¿Cómo empezaste en tu vida de comerciante? Comencé en mi vida, en el año 81, con 15 mil pesos en la casa de Ernestina Blanco, una tiendecita, no diría yo la tienda, tiendecita. Comencé con esos 15 mil pesos, pero gracias a Dios por ser yo una mujer tan dulce, tan, mejor dicho, atenta con los amigos, así vinieran de la sierra, así estuvieran sudados. Para mí no era, se me acercaba a ellos, esos eran mis clientes, esa gente que bajaba de la sierra. Yo les vendía en la tienda, pero la ansiedad mía, las ganas mías era de tener más. Me fui para Bucaramanga con 300 mil pesos y traje un poco de zapatos y me metí en el cuento del negocio. Ya aquí yo decía, pero yo aquí no estoy vendiendo casi. Una amiga mía, Gina Daza y Marquesa Sierra del Jago de Virico, vinieron a comprar unos zapatos a mi almacén. Me dijeron, vamos para Las Aguas, vamos. No, no, yo no conozco allá. Vamos, allá te va a ir bien. Sí, me fui efectivamente, me fui para Las Aguas de Virico. Es un pueblo que me acogió, es un pueblo que soy hija adoptiva de ese pueblo, porque me acogió su gente, el calor humano de la gente. Y me hice allá mucho más grande en mi campo de negocio. Pero, precisamente, tu campo de negocio allá, pero tu residencia y tu actividad aquí. Claro, mi negocio estaba aquí, eso sí me lo proponían, vente para acá, vente para acá. No, ¿cuándo? Yo no me vengo de Cerril, ¿de dónde? Yo me quedo en mi pueblo, allá es donde yo tengo que estar con mi negocio allá. Yo les vengo acá y les traigo, pero yo sigo mi residencia allá. Hay una anécdota que en algún momento me contaste. El jaguero vino y vio que tú vendías ropa a la altura, ¿no? Sí, ellos se dieron cuenta por medio de Marquesa, que yo vendía la ropa de marca y ella me dijo que fuéramos, que fuéramos. Mi primer cliente que me lo buscó, Marquesa Sierra allá, fue el doctor José Guerra. Ese fue mi primer cliente, él y su esposa, Yeri. Yeri, Yeri. Ellos fueron mis primeros clientes, yo desconfiaba de ella, ellas fueron las que me abrieron el campo allá. Su mamá, la señora Ana, Ana Mendoza. Allá yo me bajaba, allá me llevaron a la alcaldía, me hicieron conocer a toda esa gente de la alcaldía, al hospital, para todas las partes. Yo andaba con la compañía de ellos, del propio jaguero, que me acogió de verdad, de verdad, que los tengo en mi corazón. Jamás los puedo olvidar, que fueron las personas que me dieron los escalones para subir. Hay un gran amigo en común, Hernando Díaz Mendoza, ¿no? Sí, mi compadre Hernando Díaz, ese, mejor dicho, lo tengo en mi corazón. Y a todo y tú, a mi nene Bide, mi traga. Migue, tú aquí en Becerril, sientas tu negocio, tienes tus hijos, como mujer, ¿qué ves en la mujer becerrilera? ¿Qué valoras de la mujer becerrilera y de la mujer jaguera, la mujer de este territorio? Que son unas mujeres luchadoras, unas mujeres capaces de sacar cualquier tipo de empresa, negocio, lo que sea, adelante. Y un hogar, así no tengan al papá al lado. Yo, por ejemplo, el caso mío, yo luché con mis cuatro hijos sola, sola es sola. Bueno, nosotros hoy día, Internacional de la Mujer, hemos seleccionado mujeres que han sido marcadas por el tema de... Que les ha tocado sacar a sus hijos adelante y aparte de eso, marcadas por ese conflicto político que tiene el país. En esas circunstancias, tú viviste un problema que no fue generado por tu actividad, sino que simplemente quedaste en el medio de un conflicto que ha marcado al país. ¿Qué mensaje le puedes dar tú a esas mujeres que, de una u otra manera, les ha tocado enfrentar solas la crianza de sus hijos? Como mujer, también las admiro a todas aquellas madres que les ha tocado luchar al frente de sus hijos, llevando el peso de ser papá, mamá de esos hijos. Y también conozco mujeres como tal, como yo, que también son capaces. Y a ver qué le digo a Becerril, al Cesar y a Colombia. Que por favor cese la guerra, que busquemos la paz, que es lo que tanto anhelamos. Mire de esta dichosa guerra, ¿dónde quedé yo? Postrada en una silla de ruedas sin poderme movilizar. Cuando mi tesón y lo que más me gustaba en la vida era caminar. A mí no me gustaban carros, no me gustaban motos, me gustaban andar a pies. Me caminaba las aguas de Ibirico a pies. Nunca me cansé, jamás. Mire, hoy tu camino básicamente, digamos, se cerró en ese propósito de querer caminar. Pero el ser humano se supera, el ser humano en su mente crea mundos. Tú hoy estás haciendo con tus manos lo que prácticamente hacías con los pies. Estás haciendo con tus manos hoy hermosas blusas, estás bordando. ¿Te dedicaste a hacer otra cosa? Sí, sí, me dediqué a ver qué yo les digo. A mí siempre me han gustado los negocios y yo sin negocio no sé vivir. Hace dos, tres años para acá yo estoy vendiendo lo que a mí me gustan, las prendas, las joyas. A través de eso me gustan las manualidades, el crochet. Me llamo mujer crochetera. Yo desafío a cualquier otra mujer que tenga agujas, que se acerque a mi casa y si no sabe, que yo la enseño. O a ver si ella sabe más que yo, yo puedo aprender de esa otra mujer. Yo la desafío con mis tejidos. ¿Estás vendiendo? Sí, claro, por supuesto. Pero esos son, mejor dicho, diseños exclusivos y costositos porque yo sé que lo tuyo vale. Sí, sí. Por ejemplo, cuando hace un año estaba terminando un cubrelecho. Hermosísimo. Mi hija que vive en Perú me lo pedía, José Eduardo me lo pedía, todos peleaban el cubrelecho. Llegó un señor, estaba terminando el apartamento este, a traerme una puerta y le ha gustado. Subió ahí arriba y lo vio. Yo le dije, no, no, lo tengo para la venta. Y en caso que se lo ofreciera vender, no le cuesta dos pesos, le vale millón seiscientos porque esta es una obra de arte. Esto no lo hace todo el mundo. Es una pieza única, no la va a encontrar en el mercado. Así es, porque eso sale de acá. Sí, señor. ¿Eso te llena de satisfacción? ¿Te da muchas emociones? Sí, la aguja es mi compañera. Cuando, pero es, a ver, que me hace falta. Si estoy en la clínica, deseo tener la aguja, ya, deseo tejer. Bueno, los hijos están ahí, no se han, no se han, no se han casado, no se han mudado, están a tu lado como, como siempre ha sido. Sí, pues, cosas del destino, la que se encuentra fuera del hogar y de Colombia es Sonia, Margarita, mi hija. Pero ella me ha dado tres hermosas niñas, que ellas hacen parte de esas ganas de vivir, de esas ganas de luchar. Son esas niñas las que también me llenan de sentimientos. Y acá en Becerril vivo con mis tres hijos, muy orgullosa de ellos. Para mí ellos son mis piernas, para mí ellos son todo. Miguelina, hay una cosa que a nosotros nos causa de pronto cierta tristeza, pero sabemos de tu berraquera. Esos dolores, hoy me decías que tienes que hacerte un tratamiento especial. ¿Qué se puede hacer? ¿Qué podemos decir nosotros? ¿Qué podemos aportar nosotros para contribuir a que ese tratamiento sea un éxito? A ver, lo que pasa es que yo soy una mujer que siempre me he caracterizado y me ha gustado es que yo, lo que yo me vaya a hacer, ese dinero salga de mi vida, de mis hijos, mía. O sea, ya nunca me he puesto en eso, pero te digo que me han negado la remisión hacia Medellín. Y esa cirugía, eso puede costar un poco de plata. Y por eso no me he ido, porque me tienen que hacer muchos, es decir, me tienen que hacer muchos estudios al llegar allá, porque es un procedimiento delicado. Entonces, no para caminar, porque no estoy buscando procedimientos ni médicos, porque yo sé que no voy a caminar solamente. Dios hace su voluntad. ¿Y si te puede aliviar eso? Sí, por lo que es posible que yo tengo cinco vértebras llenas de agua, es posible que me baje un poquito el nivel, el dolor. Es posible, no me está asegurando nada del neurocirujano, pero yo tengo fe que va a ser así. Porque cuando yo estoy de un lado y me traslado al otro, o mis hijos me cargan, siento el dolor. ¿Por qué? Porque el líquido se mueve, ya, entonces siento el dolor más fuerte. Entonces, a ver, ¿qué te digo? Si hay forma de que se pueda hacer algo para aportes, lo que sea, yo estoy dispuesta, con mucha gana y con mucha valentía a recibirlo. Yo me quiero ir, ya, ya, si yo tuviera la plata hoy mismo, yo me iría. Porque eso cuesta, porque sí es particular, porque a mí la nueva EPS, que es la mejor EPS, porque es la del gobierno, dicen que es la mejor. Pero mira que me negaron la remisión. Ellos me la están ofreciendo para Barranquilla o Cartagena, costa, ellos me quieren, para lo que es del interior, no quieren mandar. Pero yo lucho por irme para allá. ¿Especializado sería Medellín? Sí, claro, por supuesto, porque me recomendaron, yo estuve en el hospital Pablo Tobón Uribe por una intervención que lo vi en séptimo día que le hicieron al profesor Luis Fernando Montoya. Cuando yo veo ese programa, me dio una crisis un día cualquiera. En mi cama, cogí mi celular, porque la tecnología no me ha atropellado. Entonces, cogí mi celular, me metí, busqué para el hospital Pablo Tobón Uribe, encontré, encontré un número. Pero, hasta el indicativo, ya eso sí, no lo tenía, Rara me lo ubicó. Llamamos, me dijeron que sí, que fuera a la clínica del dolor. Cuando llego allá a la clínica del dolor, la doctora me dice, no, señora Betsy, que ya le conté cómo era, que tenía los nervios afectados. Entonces me dice, no, señora Betsy, es imposible, voy a ver qué medicamento le mando, pero aquí no le podemos brindar nada. Pero hay un médico, se llama el doctor Juan Carlos, que él fue el que le hizo, porque ella me pregunta, ustedes siendo de la costa, por qué está acá. Yo le dije, porque vi un programa séptimo día. Entonces, le hicieron una cirugía al profesor Montoya, me dijo, ah, él es el doctor. Él también está en Cierruedas, un tipo aproximadamente de 40 años. Él es urológo y tiene una especialización, hace unas cirugías. Para hacer las cirugías, él se lo pone en unos aparatos, él se la hizo al profesor Montoya. Yo iba buscando esa cirugía. Esa cirugía cuesta 80 millones de pesos, pero la cual a mí no me la pueden hacer, que son controles de fínter. No me la pude hacer, me hicieron unos exámenes costosísimos, uno que costó 800 mil pesos, buscando la mejor vida, calidad de vida, porque es incómodo uno tener que usar un pañal desechable, mojarse, es muy incómodo. Entonces, fui con ese propósito. Nada, no se dieron cosas. La doctora de la clínica del dolor me dice, señora Betsy, está el mejor neurocirujano de Colombia y de Latinoamérica. Se llama el doctor Carlos Yepen. Si gusta, traten ahora que están aquí, a ver si le dan una cita. Está en la clínica Torre de las Américas, todavía hasta inmediato llamó. No había, sino para durante 15 días aproximadamente, pero dieron una esperanza que si alguien cancelaba la cita, me podían atender a mí en cualquier momento que estuviéramos atentos al teléfono. Así fue, nos llamaron el miércoles, me atendió el doctor Carlos Yepen, excelente persona. Me brindó dos opciones para poder de pronto disminuir un poco el dolor. Pero para eso necesitaba hacer unos estudios como Resonancia Maneto. Ya el costo era de 3 millones de pesos allá. Yo dije, no, me voy para la costa porque ya el presupuesto, yo tengo que andar con una persona que me calme. Con un muchacho que es un sobrino mío para que me suba y me bajó, porque ya todavía está fregado en la columna de subirme y bajarme. Y con mi otro hijo, con José Eduardo. Y todavía éramos cinco personas en hotel, y la gasolina del carro, la comida diaria, todo es muy costoso. Entonces nos tuvimos que regresar para Bahía de Upar, me hicieron la Resonancia, se mandó. Ah, me ofreció otra, en caso que la Resonancia no le mostrara algo, que para hacerme una cirugía, que los discos de la columna estuvieran partidos, no me pudiera hacer la cirugía. Me iba a colocar un chip para ayudarme con unos medicamentos. Tengo esperanza, Lucho, tengo esperanza y tengo la fe. Porque si yo no tengo la fe, no voy a lograr. Bueno, está la esperanza, está la fe, tenemos que poner la voluntad. Yo creo que uniendo voluntades se puede lograr que de alguna manera nosotros podamos contribuir a que ese dolor se disminuya. Y hoy, Día Internacional de la Mujer, nosotros vamos a hacernos el propósito de tocarle el corazón a los habitantes de Becerril. Y lo hemos hecho una y mil veces con personas de todos los estratos. Y por qué no hacerlo con una persona que le ha servido a esta sociedad, que le ha aportado su trabajo, que le ha aportado su interesa. Y hoy es un ejemplo de mujer como lo es usted, Miguelina. Y vamos a hacer la tarea. Nosotros vamos a diseñar una estrategia, a ver cómo cada uno de nosotros hacemos un aporte. Un aporte desprendiéndonos de lo que necesitemos. Porque eso es lo que va a multiplicar voluntades. No de lo que nos sobre, porque no vamos a pedirle sobras a nadie. Sino que simplemente cada uno de nosotros va a hacer un aporte para contribuir a que ese dolor se disminuya. Yo me estoy comprometiendo aquí. No era la intención, era la intención de destacarte. Pero yo sé que Becerril, los habitantes de Becerril, esta comunidad, la gente de las Aguas Ibirico, que también nos está viendo aquí a través del Canal 4, van a hacer su aporte para que mañana tengan la oportunidad, al menos, de llegar y abrigar esa esperanza. Invito al pueblo jagüero, a mi pueblo que me cogió como hija adoptiva, a mis amigos, tanto de las Aguas Ibirico como de Becerril, que de verdad necesito, si es la voluntad de cada quien, de cada persona, que les toco su corazón. Porque yo estoy muy desesperada, me dan crisis que duran dos horas sin poder descansar con el calabo. Son dos horas crisis que son muy impresionantes. No estoy diciendo que me lo van a quitar, pero hay posibilidades. Bueno, hay posibilidad, hay fe. Y Dios es el que va a hacer ese milagro con la unión, la fuerza de voluntad de todos los habitantes de este territorio. Hoy día de la mujer, hoy día internacional de la mujer, ¿qué mensaje, a pesar de ese gran dolor, a pesar de esa esperanza, ¿qué mensaje le das a las mujeres? El mensaje que le doy a las mujeres del Cesar de Colombia y del mundo es que luchemos, así tengamos las dificultades más bajas de la vida, así no tengamos problemas económicos, problemas de salud, problemas de su hijo, porque es drogadicto. No, la fe mueve montaña. Aquellas mujeres que yo les muestro esta cara de la moneda, la que soy hoy en día, que no soy la misma cuando caminaba y brincaba y saltaba en un solo pies y que hoy lo deseo y no lo puedo hacer. Pero bueno, no importa, pero ya yo me acostumbré a esta nueva vida y le doy gracias a Dios por darme esta oportunidad. Y así como me la dio a mí, se la da a muchas personas y que la disfrutemos y que la gocemos y que la valoremos. Yo quiero ahondar en tu corazón y entrar a ese corazón y preguntarte, ahorita me hablaste de paz, que los colombianos lo que más anhelamos es la paz. ¿Qué mensaje le envías a esas personas que atentaron contra la vida tuya, contra la vida de tu socia, en este momento, si están vivos o para los familiares de esas personas que te hicieron daño? ¿En el corazón está el perdón? ¿En tu corazón? Claro, yo los perdono y los he perdonado y los seguiré perdonando. Eso no es nada. Ya, yo les doy su perdón para que ellos también tengan felicidad. No importa, aquí estoy guerreándola. El perdón está y lo hice hace rato. Amables televidentes, esta es una mujer berraca. Hoy nos invade de emoción, de alegría, esa berraquera. No nos sentimos tristes, por el contrario. Nosotros sabemos que ese espíritu que tú tienes, esa fortaleza que tú tienes, tiene que alimentarnos a nosotros. Aquellas personas que estamos brincando, que bailamos, que a veces nos da, nos puede levantarnos en la mañana a hacer lo que tú no puedes hacer. Yo creo que usted es un ejemplo. Yo soy un ejemplo, aquí estoy. Y no, yo sí soy de esas personas que yo me levantaba a las 5 de la mañana cuando caminaba, pero yo quisiera levantarme a esa hora, sino que a esa hora mis hijos no me van a sacar. Y sin embargo, lucho para que me levanten temprano, para ponerme a hacer el café. Yo soy la que hago mi café todas las mañanitas. Ya a las 6, 6 y media, ya aquí hay café. Bueno, levántate temprano, mujer. Aquí hay un ejemplo de mujer. La felicitamos hoy en el día. Y vamos a continuar aquí a través del Canal 4, contándoles historias de vida. Pero primero, le recuerdo, vamos a sumarnos a esta causa. Es una causa noble, como la que siempre hemos adelantado en nuestro canal. Vamos a apoyar este proyecto que empieza. Vamos a apoyar a Betsy Miguelina Ramírez en su tarea de disminuir el dolor. Yo sé que tú te vas a sumar. Nos vemos más adelante con otra historia de vida. Yo soy cabeza y si el señor me puso como cabeza, como... Me veo como un cañaguaco florecido. Me decidas que el amarillo es que... Sean unas personas que se han echado para adelante, que piensen... Me he despertado a la hora que fuera. Me decía, bueno, levántate, muna, hacerme la... Y hoy pongo el mañana, ¿cómo se? No le digo, yo no corto, es mi verdad. Y me necesito mucho. Por su hija, que también pues yo soy el monstruo de su hija. Por su hija. Con una persona que me cae. Con mis... con un chaco. Vamos. Vamos a tratar de cosas de nuevo, de las agencias, pero no de arrepentirnos porque... Con la cola. Gracias. Gracias por ver el video.